Hola Camionautas, hoy estamos aquí entre Arboleda y en una zona verde con un camión de reparto, un Volvo de la gama FE Electric. Es decir, un vehículo de lo que llamamos verde, tan verde como esta Arboleda, cero emisiones o mejor dicho, cero emisiones allá por donde pasa. Este camión se recarga en la red eléctrica, dispone de un pack de cuatro baterías, en total 264 kWh, para entendernos, un pack que en un camión como este, un Tres Ejes, que hoy nos movemos con 20 toneladas de peso total, su capacidad máxima de carga se acerca a las 13 toneladas, con esta carrocería, frigorífico, un camión de unos 10 metros y pico de longitud y que también tiene plataforma elevadora. Pues bien, hemos llegado aquí, después de hacer unos 50 kilómetros y todavía nos marca 253 kilómetros de autonomía. Esto es un dato orientativo. En el mundo de la electromovilidad, la autonomía depende de muchos factores, de tu estilo de conducción, del tráfico, de la temperatura exterior incluso, que puede hacer variar un poco el rendimiento, pero vemos que es un camión con unos 200 kilómetros o más, que en el caso, por ejemplo, de servir a una central de supermercados, pues para trabajar en una región urbana de una gran capital, tiene de sobras la autonomía para una jornada entera de trabajo. ¿Y con qué ventajas? Muy simple. Como conductor, nos agrada el espacio de trabajo mucho más relajado, porque aquí vamos con un cambio automático. Tiene dos velocidades, arrancar y circular. Te despreocupas de él. No hay prácticamente sonido que te inquiete en el interior de la cabina. Y pensando en las ciudades, pues hombre, es el camión más silencioso del barrio hasta que yo empiece a ver otros eléctricos a su alrededor. No hay humo, da igual que demos gas a fondo, no estás lanzando ninguna emisión allá por donde trabajas. Y sobre todo, pensando en grandes ciudades, en la calidad del aire, que depende mucho del tráfico, de las calefacciones, pues bueno, usar un vehículo de estos significa que estamos apoyando la mejora media ambiental. Volvo Trucks ya está comercializando en España esta gama FE. Sería la gama media, de una distribución semipesada. Puede montarse con tres o cuatro packs de baterías. Este es el de máxima autonomía, el de cuatro packs. Y es un camión que si tienes unas rutas bastante fijas o siempre sales del mismo almacén donde puedas tener un punto de recarga eléctrica, pues que no es algo del futuro. Es algo que ya te puedes plantear para tu trabajo. Hoy en día los eléctricos exigen una inversión mayor que un vehículo igual en diésel. También es posible, dependiendo de en qué zona estés, tener ayudas económicas de la administración. Y a cambio, pues hombre, la mecánica eléctrica, no diré que sea más sencilla, pero es más longeva, porque aquí en vez de haber tantas piezas como en un motor diésel, son los electrones los que hacen buena parte del trabajo. Entonces se espera que sean vehículos con una mayor longevidad que los diésel equivalentes. Por ejemplo, en este caso la marca asegura el pack de baterías por una determinada durabilidad con una autonomía y nadie te dice que a los 10 años puedas sustituir baterías y el motor eléctrico es prácticamente eterno. De hecho, nos suena muy a nuevo en un camión. La propia Volvo tiene autobuses eléctricos o híbridos desde hace 10 años, pero es que si nos vamos a otros modos de transporte que todos conocemos, hay trenes eléctricos desde hace más de un siglo. Y sin ir más lejos, si buceáis un poco en la web preferida de los encambionautas, os podemos enseñar un reportaje sobre camiones eléctricos de hace 100 años. Colgaremos el enlace de algún lugar de la pantalla, lo buscáis y veréis como la tecnología eléctrica lleva en el transporte mucho tiempo. Hasta ahora dominaba los diésel, pero las cosas están cambiando y están cambiando en parte gracias a vehículos como este Volvo FE 6x2, que además de ser un vehículo eléctrico sin emisiones, también debemos decir que es un tres ejes, tiene dirección en el primer y tercer eje, tiene suspensión neumática en todos los ejes y en ciudad pues se mueve como una furgonetilla, prácticamente, o sea que es un vehículo muy adecuado para el reparto urbano. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.